Tú eres un mal necesario Como el fulete pa'l sicario Como ladrón en el barrio Yo necesito un pulo de harío Por eso te estoy llamando Dije que un trago pero llevo dos Ando borracho y ando Tienes la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar contesta Pa' que nos hallamos de fiesta Alan pone un torredito que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Quiere que la lleve al tope Es la sensación del bloque Quiere que le metan cuatro y que le quite el escote Me pide que la sofoque Ella gante el nasty coque Pero ella es viral si no le fan con ese culote Ella no es lo que aparenta Se mantiene humilde aunque brilla con la prenda Los turros le enseñaron a usar la punto cuarenta No necesita ningún cabrón que la defienda Quiero que me devuelva Esa noche fría chingando y fumando hierba Necesito que me resuelva Ábreme la cancha pa' que te la clave quemba Ando solitario en Argentina Tratando de hablarle a esa mina Dime si te animo ¿Por qué ya? Me pide la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar contesta Pa' que nos hallamos de fiesta Con un torreito que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Yo, DJ Dímelo, Alan Ok, Venezuela y Argentina Esto quedó bella Tú eres un mal necesario Como el fulete pa'l sicario Como la droga en el barrio Yo necesito un pulo de harío Por eso te estoy llamando Dije que un trago pero llevo dos Ando borracho y ando Tota Me pide la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar contesta Pa' que nos hallamos de fiesta Alan pone un torreito que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Quiere que la lleve al tope Es la sensación del bloque Quiere que le metan cuatro Y que le quite el escote Me pide que la sofoque Ella gante el nasticote Pero ella es viral Si no le fan con ese culote Ella no es lo que aparenta Se mantiene humilde Aunque brilla con la prenda Los turros le enseñaron No usarla a punto cuarenta No necesita ningún cabrón Que la defienda Quiero que me devuelva Esa noche es fría Chingando y fumando hierba Necesito que me resuelva Ábreme la cancha Pa' que te la clave Quien va Ando solitario en Argentina Tratando de hablarle a esa mina Dime si te animo Porque ya Me cienes la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar contesta Pa' que no vayamos de fiesta Pon un torredito que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Yo, dije Dímelo o Alan Ok Venezuela y Argentina Ryo, ryo Mancho Si me Esto quedó bella Tú eres un mal necesario Como el fulete pa'l sicario Como la droga en el barrio Yo necesito un polvo diario Por eso te estoy llamando Dije que un trago pero llevo dos Ando borracho y ando Tienes la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di y mate la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar contesta Pa' que no hay amor de fiesta Al ampone un torredito que revienta Y un reggaeton de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Quiere que la lleve al tope Es la sensación del bloque Quiere que le metan cuatro y que le quite el escote Me pide que la sofoque Ella gante el nasticote Pero ella es viral sin only fan con ese culote Ella no es lo que aparenta Se mantiene humilde aunque brilla con la prenda Los turros le enseñaron a usarla a punto cuarenta No necesitas ningún cabrón que la defienda Quiero que me devuelva Esa noche fría chingando y fumando hierba Necesito que me resuelva Ábreme la cancha pa' que te la clave quemba Ando solitario en Argentina Tratando de hablarle a esa mina Dime si te animo Porque ella Me tiene la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar contesta Pa' que no vayamos de fiesta Pon un torredito que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Yo, DJ Dímelo, Alan Ok, Venezuela y Argentina Esto quedó bella Tú eres un mal necesario Como el fulete pa'l sicario Como ladro en el barrio Yo necesito un pulo de harío Por eso te estoy llamando Dije que un trago pero llevo dos Ando borracho y ando Tota Me tiene la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar contesta Pa' que no vayamos de fiesta Alan pone un torredito que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Quiere que la lleve al tope Es la sensación del bloque Quiere que le metan cuatro y que le quite el escote Me pide que la sofoque Ella gante el nasticote Pero ella es viral si no le fan con ese culote Ella no es lo que aparenta Se mantiene humilde aunque brilla con las prendas Los turros le enseñaron a usar la punto 40 No necesita ningún cabrón que la defienda Quiero que me devuelva Esa noche se fría chingando y fumando hierba Necesito que me resuelva Ábreme la cancha pa' que te la clave quemba Ando solitario en Argentina Tratando de hablarle a esa mina Dime si te animo Porque ya Me tiene la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar contesta Pa' que no hayamos de fiesta Pon un torredito que revienta Y un reggaetón de los noventa Mueveme el culo en cámara lenta Yo Dime Dímelo Alan Ok Venezuela y Argentina Esto quedó bella Tú eres un mal necesario Como el fulete pa'l sicario Como ladro en el barrio Yo necesito un polvo diario Por eso te estoy amando Dije que un trago pero llevo dos Ando borracho y ando Tiene la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar contesta Pa' que no hayamos de fiesta Alan pone un torredito que revienta Y un reggaetón de los noventa Mueveme el culo en cámara lenta Quiere que la lleve al tope Es la sensación del broker Quiere que le metan cuatro y que le quite el escote Me pide que la sufoque Ella es ganante, no estoy coca Pero ella es viral sin only fan con ese culote Ella no es lo que aparenta Se mantiene humilde aunque brilla con las prendas Los turros le enseñaron a usar la punto cuarenta No necesita ningún cabrón que la defienda Quiero que me devuelva Esa noche fría chingando y fumando hierba Necesito que me resuelva Ábreme la cancha pa' que te la clave que va Ando solitario en Argentina Tratando de hablarle a esa mina Dime si te animo Porque ya Me tiene la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar contesta Pa' que no hayamos de fiesta Pon un correíto que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Yo Dime 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 Obala Ok Venezuela y Argentina Esto quedó bella Tú eres un mal necesario Como el fulete pa'l sicario Como la droga en el barrio Yo necesito un polvo diario Por eso te estoy llamando Dije que un trago pero llevo dos Ando borracho y ando Tota Tiene la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar contesta Pa' que no hayamos de fiesta Pon un correíto que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Quiere que la lleve al tope Es la sensación del bloque Quiere que le metan cuatro Y que le quite el escote Me pide que la sofoque Ella ganta en las ticocas Pero ella es viral sin only fan Con ese culote Ella no es lo que aparenta Se mantiene humilde Aunque brilla con las prendas Los turros le enseñaron Usar la punto cuarenta No necesita ningún cabrón Que la defienda Quiero que me devuelva Esa noche es fría Chingando y fumando hierba Necesito que me resuelva Ábreme la cancha Pa' que te la clave Quema Ando solitario en Argentina Tratando de hablarle a esa mina Dime si te animo Porque ya Me tiene la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar contesta Pa' que no hayamos de fiesta Pon un torreito que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Yo Dime 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 Venezuela Venezuela Y Argentina Esto quedó bella Tú eres un mal necesario Como el fulete pa'l sicario Como la droga en el barrio Yo necesito un polvo diario Por eso te estoy llamando Dije que un trago Pero llevo dos Ando borracho y ando Tota Tiene la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar contesta Pa' que no hayamos de fiesta Pon un torreito que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Quiere que la lleve al tope Es la sensación del bloque Quiere que le metan cuatro Y que le quite el escote Me pide que la sofoque Ella ganta en Nasticoca Pero ella es viral Si no le fan con ese culote Ella no es lo que aparenta Se mantiene humilde Aunque brilla con las prendas Los turros le enseñaron Usar la punto cuarenta No necesita ningún cabrón Que la defienda Quiero que me devuelva Esa noche es fría Chingando y fumando hierba Necesito que me resuelva Ábreme la cancha Pa' que te la clave Quema Ando solitario en Argentina Tratando de hablarle a esa mina Dime si te animo Porque ya Me pide la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar contesta Pa' que no hayamos de fiesta Pon un correíto que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Yo Dime 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 Venezuela Venezuela Y Argentina Esto quedó Pobrecha Tú eres un mal necesario Como el fulete pa'l sicario Como la droga en el barrio Yo necesito un pulo de arío Por eso te estoy llamando Dime Dime Que un trago Pero llevo dos Ando borracho Y ando Total Tiene la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar contesta Pa' que no hayamos de fiesta Pon un correíto que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Quiere que la lleve al tope Es la sensación del bloque Quiere que le metan cuatro Y que le quite el escote Me pide que la sofoque Ella ganta el nasty coque Pero ella es viral Si no le fan con ese culote Ella no es lo que aparenta Se mantiene humilde Aunque brilla con la prenda Los turros le enseñaron No usarla junto a 40 No necesitas ningún cabrón que la defienda Quiero que me devuelva Esa noche fría chingando y fumando hierba Necesito que me resuelva Ábreme la cancha pa' que te la clave quemba Ando solitario en Argentina Tratando de hablar de esa mina Dime si te animo Porque ya Tiene la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana que yo llamar contesta Pa' que no hayamos de fiesta Pon un correíto que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Dime Jala Ok Venezuela y Argentina Esto quedó bella Tú eres un mal necesario Como el fulete pa'l sicario Como la droga en el barrio Yo necesito un polo de harío Por eso te estoy llamando Dime que un trago pero llevo dos Ando borracho y ando Total Tiene la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana que yo llamar contesta Pa' que no hayamos de fiesta Pon un correíto que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Quiere que la lleve al tope Es la sensación del bloque Quiere que le metan cuatro Y que le quite el escote Me pide que la sofoque Ella gante a Ernesto y toque Pero ella es viral sin OnlyFan Con ese culote Ella no es lo que aparenta Se mantiene humilde Aunque brilla con las prendas Los turros le enseñaron A usarla junto a cuarenta No necesita ningún cabrón Que la defienda Quiero que me devuelva Esa noche es fría Chingando y fumando hierba Necesito que me resuelva Ábreme la cancha Pa' que te la clave quemba Ando solitario en Argentina Tratando de hablarle a esa mina Dime si te animo Porque ya Me tiene la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar contesta Pa' que no vayamos de fiesta Pon un torreito que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Yo Dime 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 Venezuela Venezuela y Argentina Esto quedó bella Tú eres un mal necesario Como el fulete pa'l sicario Como la droga en el barrio Yo necesito un pulo de harío Por eso te estoy llamando Dime Que un trago Pero llevo dos Ando borracho Y ando Total Me tiene la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar contesta Pa' que no vayamos de fiesta Pon un torreito que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Quiere que la lleve al tope Es la sensación del bloque Quiere que le metan cuatro Y que le quite el escote Me pide que la sufoque Ella gante a Ernesto y toque Pero ella es viral sin only fan Con ese culote Ella no es lo que aparenta Se mantiene humilde Aunque brilla con las prendas Los turros le enseñaron A usarla junto a cuarenta No necesita ningún cabrón Que la defienda Quiero que me devuelva Esa noche fría chingando y fumando hierba Necesito que me resuelva Ábreme la cancha pa' que te la clave Quien va Ando solitario en Argentina Tratando de hablarle a esa mina Dime si te animo Porque ella Me tiende la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana que yo llamar contesta Porque no vayamos de fiesta Pon un torreito que revienta Y un reggaetón de los noventa Mueveme el culo en cámara lenta Yo Dime 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 Y Argentina Esto quedó bella Tú eres un mal necesario Como el fulete pa'l sicario Como la droga en el barrio Yo necesito un pulo de harío Por eso te estoy llamando Dime Que un trago Pero llevo dos Ando borracho Y ando Total Tiene la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana que yo llamar contesta Porque no vayamos de fiesta Pon un torreito que revienta Y un reggaetón de los noventa Mueveme el culo en cámara lenta Quiere que la lleve al tope Es la sensación del bloque Quiere que le metan cuatro Y que le quite el escote Me pide que la sufoque Ella gante a Ernesto y toque Pero ella es viral Sin only fan con ese culote Ella no es lo que aparenta Se mantiene humilde Aunque brilla con las prendas Los turros le enseñaron Usar la punto cuarenta No necesita ningún cabrón Que la defienda Quiero que me devuelva Esa noche es fría Chingando y fumando hierba Necesito que me resuelva Ábreme la cancha Pa' que te la clave Quien va Ando solitario en Argentina Tratando de hablarle a esa mina Dime si te animo Porque ya Me tiene la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar contesta Pa' que no hayamos de fiesta Pon un torredito que revienta Y un reggaetón de los noventa Mueveme el culo en cámara lenta Tienes Dímelo, bala Ok Venezuela y Argentina Mancho Esto quedó bella Tú eres un mal necesario Como el fulete pa'l sicario Como la droga en el barrio Yo necesito un polo de harío Por eso te estoy llamando Dije que un trago pero llevo dos Ando borracho y ando Tiene la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar contesta ¿Por qué no hay amor de fiesta? Alán pone un torrito que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Quiere que la lleve al tope Es la sensación del bloque Quiere que le metan cuatro y que le quite el escote Me pide que la sofoque Ella ganta en las ticocas Pero ella es viral sin only fan con ese culote Ella no es lo que aparenta Se mantiene humilde aunque brilla con las prendas Los turros le enseñaron a usarla a punto cuarenta No necesita ningún cabrón que la defienda Quiero que me devuelva Esa noche fría chingando y fumando hierba Necesito que me resuelva Ábreme la cancha pa' que te la clave quemba Ando solitario en Argentina Tratando de hablarle a esa mina Dime si te animo Porque ya Me tiene la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar contesta Pa' que no hayamos de fiesta Pon un torreito que revienta Y un reggaetón de los noventa Mueveme el culo en cámara lenta Yo Dime Dímelo Alan Ok Venezuela y Argentina Esto quedó bella Tú eres un mal necesario Como el fulete pa'l sicario Como la droga en el barrio Yo necesito un polo de harío Por eso te estoy llamando Dije que un trago pero llevo dos Ando borracho y ando Tota Tiene la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar contesta Pa' que no hayamos de fiesta Pon un torreito que revienta Y un reggaetón de los noventa Mueveme el culo en cámara lenta Quiere que la lleve al tope Es la sensación del bloque Quiere que le metan cuatro y que le quite el escote Me pide que la sufoque Ella ganta en el esticote Pero ella es viral sin only fan con ese culote Ella no es lo que aparenta Se mantiene humilde aunque brilla con la prenda Los turros le enseñaron a usar la punto cuarenta No necesita ningún cabrón que la defienda Quiero que me devuelva Esa noche fría chingando y fumando hierba Necesito que me resuelva Ábreme la cancha pa' que te la clave quemba Ando solitario en Argentina Tratando de hablarle a esa mina Dime si te animo Porque ya Tiene la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar contesta ¿Por qué no vayamos de fiesta? Pon un torreito que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Yo te dije Yo te dije Uh Dímelo hola Ok Venezuela y Argentina Brr 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 Tú eres un mal necesario Como el fulete pa'l sicario Como la droga en el barrio Yo necesito un pulo diario Por eso te estoy llamando Dije que un trago pero llevo dos Ando borracho y ando Tota Tienes la cabeza dando vueltas Y dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar contesta ¿Por qué no vayamos de fiesta? Alán pone un corredito que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Quiere que la lleve al tope Es la sensación del bloque Quiere que le meta en cuatro Y que le quite el escote Me pide que la sofoque Ella canta en las tiktokers Pero ella es viral Sin only fan con ese culote Ella no es lo que aparenta Se mantiene humilde Aunque brilla con las prendas Los turros le enseñaron A usarla junto a cuarenta No necesita ningún cabrón Que la defienda Quiero que me devuelva Esa noche es fría Si mañana quiero llamar contesta ¿Por qué no vayamos de fiesta? Alán pone un corredito que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Yo Dime Dime Venezuela y Argentina Esto quedó bella Tú eres un mal necesario Como el fulete pa'l sicario Como ladrón en el barrio Yo necesito un polo diario Por eso te estoy llamando Dije que un trago pero llevo dos Ando borracho y ando Tiene la cabeza dando vueltas Y dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar contesta ¿Por qué no vayamos de fiesta? Alán pone un corredito que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Quiere que la lleve al tope Es la sensación del bloque Quiere que le metan cuatro Y que le quiten el escote Me pide que la sufoque Ella gante arnasticoque Pero ella es viral Si no le fan con ese culote Ella no es lo que aparenta Se mantiene humilde Aunque brilla con la prenda Los turros le enseñaron Usala punto cuarenta No necesita ningún cabrón Que la defienda Quiero que me devuelva Esa noche fría Chingando y fumando hierba Necesito que me resuelva Ábreme la cancha Pa' que te la clave quemba Ando solitario en Argentina Tratando de hablar de esa mina Dime si te animo Porque ya Me extiende la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho Nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar Contesta Pa' que no hayamos de fiesta Pon un torredito que revienta Y un reggaetón de los noventa Mueveme el culo en cámara lenta Yo Dime 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 Y Argentina Esto quedó bella Tú eres un mal necesario Como el fulete pa'l sicario Como la droga en el barrio Yo necesito un pulo de harío Por eso te estoy llamando Dime Que un trago Pero llevo dos Ando borracho Y ando Tratando de Tiene la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho Nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar Contesta Pa' que no hayamos de fiesta Pon un torredito que revienta Y un reggaetón de los noventa Mueveme el culo en cámara lenta Quiere que la lleve al tope Es la sensación del bloque Quiere que le metan cuatro Y que le quite el escote Me pide que la sufoque Ella gante a un acticoque Pero ella es viral Si no le fan con ese culote Ella no es lo que aparenta Se mantiene humilde Aunque brilla con la prenda Los turros le enseñaron Usala junto a 40 No necesitas ningún cabrón Que la defienda Quiero que me devuelva Esa noche fría Chingando y fumando hierba Necesito que me resuelva Ábreme la cancha Pa' que te la clave quemba Ando solitario en Argentina Tratando de hablar de esa mina Dime si te animo Porque ya Tiene la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho Nada cuenta Esa noche yo te di Más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar Contesta Pa' que no vayamos de fiesta Pon un correíto que revienta Y un reggaetón de los noventa Muévame el culo en cámara lenta Dímelo a la Venezuela y Argentina Esto quedó bella Tú eres un mal necesario Como el fulete pa'l sicario Como ladrón en el barrio Yo necesito un polo diario Por eso te estoy llamando Dije que un trago Pero llevo dos Ando borracho y ando Toto Tiene la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho Nada cuenta Esa noche yo te di Más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar Contesta Pa' que no vayamos de fiesta Alán pone un correíto que revienta Y un reggaetón de los noventa Muévame el culo en cámara lenta Quiere que la lleve al tope Es la sensación del bloque Quiere que le metan cuatro Y que le quite el escote Me pide que la sufoque Ella ganta en el tiktok Pero ella es pirar Sin only fan Con ese culote Ella no es lo que aparenta Se mantiene humilde Aunque brilla con las prendas Los turros le enseñaron A usarla junto a cuarenta No necesita ningún cabrón Que la defienda Quiero que me devuelva Esa noche fría Chingando y fumando hierba Necesito que me resuelva Ábreme la cancha Pa' que te la clave quemba Ando solitario en Argentina Tratando de hablarle a esa mina Dime si te animo Porque ella Me tiene la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar contesta Pa' que no hallamos de fiesta Pon un torredito que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Yo DJ Dímelo a la Ok Venezuela y Argentina Esto quedó bella Tú eres un mal necesario Como el fulete pa'l sicario Como la droga en el barrio Yo necesito un polo de harío Por eso te estoy llamando Dime que un trago Pero llevo dos Ando borracho y ando Me tiene la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar contesta Pa' que no hallamos de fiesta Alán pone un torredito que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Quiere que la lleve al tope Es la sensación del bloque Quiere que le metan cuatro y que le quite el escote Me pide que la sufoque Ella gante a un nasty coque Pero ella es viral si no le fan con ese culote Ella no es lo que aparenta Se llama Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya I don't need ya, no What you did me in the past That's not forgiveness I don't need ya I don't need ya, no Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes There's no way, no Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes There's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya I don't need ya, no What you did me in the past That's not forgiveness I don't need ya I don't need ya, no Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes Hey There's no way, no Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes Hey There's no way, no Tienes humilde aunque brilla con las prendas Los turros le enseñaron a usar la punto 40 No necesitas ningún cabrón que la defienda Quiero que me devuelva Esa noche fría chingando y fumando hierba Necesito que me resuelva Ábreme la cancha pa' que te la clave quemba Ando solitario en Argentina Tratando de hablarle a esa mina Dime si te animo Porque ya Tienes la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar contesta Pa' que no hayamos de fiesta Pon un torreito que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Yo Tienes Dímelo a la Ok Venezuela y Argentina Macho Esto quedó bella Tú eres un mal necesario Como el fulete pa'l sicario Como la droga en el barrio Yo necesito un polvo diario Por eso te estoy llamando Dije que un trago pero llevo dos Ando borracho y ando Tota Tienes la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar contesta Pa' que no hayamos de fiesta Pon un torreito que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Quiere que la lleve al tope Es la sensación del bloque Quiere que le metan cuatro Y que le quite el escote Me pide que la sofoque Ella ganta, no esticote Pero ella es viral Si no le fan con ese culote Ella no es lo que aparenta Se mantiene humilde Aunque brilla con las prendas Los turros le enseñaron Usar la punto cuarenta No necesita ningún cabrón Que la defienda Quiero que me devuelva Esa noche fría Chingando y fumando hierba Necesito que me resuelva Ábreme la cancha Pa' que te la clave Quema Ando solitario en Argentina Tratando de hablarle a esa mina Dime si te animo Porque ya Me pide la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho Nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar Contesta Pa' que no hayamos de fiesta Pon un correíto que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Yo Dime 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 Venezuela Venezuela Y Argentina Esto quedó bella Tú eres un mal necesario Como el fulete pa'l sicario Como la droga en el barrio Yo necesito un polvo diario Por eso te estoy llamando Dije que un trago Pero llevo dos Ando borracho Y ando Tota Tiene la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho Nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar Contesta Pa' que no hayamos de fiesta Alan pone un correíto que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Quiere que la lleve al tope Es la sensación del bloque Quiere que le metan cuatro Y que le quite el escote Me pide que la sofoque Ella ganta en las ticocas Pero ella es viral Si no le fan con ese culote Ella no es lo que aparenta Se mantiene humilde Aunque brilla con las prendas Los turros le enseñaron Usa la punto cuarenta No necesita ningún cabrón Que la defienda Quiero que me devuelva Esa noche fría chingando Y fumando hierba Necesito que me resuelva Ábreme la cancha Pa' que te la clave Quien va Ando solitario en Argentina Tratando de hablarle a esa mina Dime si te animo Porque ya Me pide la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho Nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar Contesta Pa' que no hayamos de fiesta Pon un correíto que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Yo Dime 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 Venezuela Venezuela Y Argentina Esto quedó La becha Tú eres un mal necesario Como el fulete pa'l sicario Como ladro en el barrio Yo necesito un polvo diario Por eso te estoy llamando Dije que un trago Pero llevo dos Ando borracho Y ando Total Tiene la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho Nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar Contesta Pa' que no hayamos de fiesta Pon un correíto que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Quiere que la lleve al tope Es la sensación del bloque Quiere que le metan cuatro Y que le quite el escote Me pide que la sofoque Ella ganta en Nasticoque Pero ella es viral Si no le fan con ese culote Ella no es lo que aparenta Se mantiene humilde Aunque brilla con las prendas Los turros le enseñaron Usar la punto cuarenta No necesita ningún cabrón Que la defienda Quiero que me devuelva Esa noche es fría Chingando y fumando hierba Necesito que me resuelva Ábreme la cancha Pa' que te la clave Quien va Ando solitario en Argentina Tratando de hablarle a esa mina Dime si te animo Porque ya Me pide la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho Nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana quiero llamar Contesta Pa' que no hayamos de fiesta Pon un correíto que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Yo Dime 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 Venezuela Venezuela Y Argentina Macho Perdona Ese ¡Suscríbete al canal! 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 Tú eres un mal necesario Como el fulete pa'l sicario Como la droga en el barrio Yo necesito un polo diario Por eso te estoy llamando Dije que un trago pero llevo dos Ando borracho y ando Tiene la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que me tomes en cuenta Si mañana que yo llamar contesta ¿Por qué no hay amor de fiesta? Alán pone un torredito que revienta Y un reggaetón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Quiere que la lleve al tope Es la sensación del bloque Quiere que le meta en costo Y que le quite el escote Me pide que la sofoque Ella gante arnosticote Pero ella es viral Si no le fan con ese culote Ella no es lo que aparenta Semana no es lo que aparenta Y que le mató Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.